Bienvenidos amigos y amigas de 21 a la carta como me les va bueno ya estamos en inicio de semana y en esta mañana tengo una maravillosa sorpresa para ustedes para los amantes de los maricos tengo una cazuela de camarones que es completamente exquisita y fabulosa pero antes de empezar a preparar nuestra receta nosotros nos vamos a ir a unos cortes comerciales no se despeguen que ya regresamos para empezar a cocinarla tiempo de preparación unos 15 minutitos grado de dificultad un 2 y la ocasión perfectamente puede ser con su pareja de cena veamos nuestros ingredientes aceite sal consomé de camarón orégano seco ajos pasta de tomate camarones tomates cebolla blanca queso mozzarella salsa de tomate romero fresco aceitunas verdes apio y pamba esta sartén ya está precalentada está muy caliente en este momento y vamos a empezar a cortar a preparar nuestro mise en place de las cosas que llevan un poquito más de cocción como la cebolla los tomates y para que nosotros también vayamos preparando un poquito a poco lo que vamos a hacer vamos a tomar nuestros dos tomatitos les vamos a cortar las orillas para formar una buena plataforma y ya con esto vamos a también empezar a trabajar de una forma también ordenada tenemos el tomate cortado por la mitad y vamos a empezar a hacer unos cortes transversales porque es cazuela porque una cazuela siempre lleva queso aunque para mucha gente eso no es completamente recomendable porque hay mucha gente que no le gusta mezclar el queso con marisco hay gente que si le gusta hacerlo y también aquí su servidor también prefieren hacerlo de esta forma bueno igual la cebollita la necesitamos en cuadritos también se me olvidaba en una cazuela también de mariscos o de camarones también se le puede poner pescadito fresco que yo les aseguro que eso va a quedar también de maravilla y de película estoy seguro ya ven esto es lo que pasa con la cebolla cuando está fresca y vamos a también a poner un poquito más de aceite esto nos va a ayudar también a regular mucho el ph acuérdense que también van otros ingredientes de los cuales nosotros también tenemos que seguir cocinando pero lo esencial de la cazuela es que todo vaya bien homogenizado vaya bien todo mezcladito y vamos a empezar a poner nuestros camaroncitos también acérquense amigos para que ustedes puedan ver la cebollita y el tomate ya están pochaditos la cebolla ya está más o menos cristalizada este es el momento amigos de poner los camarones para que ellos solitos se vayan cocinando despacito vamos a mezclarlo bien de esta forma es que se nos van a cocer bastante rápido porque como la cebolla y el tomate tiene bastante temperatura el camarón va a ir absorbiendo también esa temperatura y nos va a dar el sabor junto con los camarones y la cebolla va a ser un boom vamos a poner también nuestro consomé vamos a tratar de ponérselo no todo pero recuerden amigos que todo lo que uno está cocinando siempre hay que probarlo nosotros siempre tenemos que tener esa buena actitud de ir probando lo que nosotros vamos cocinando también para que nosotros podamos formar una nueva idea creativa y nosotros podamos seguir imaginándonos como van esos procesos de cocina y de innovación que nosotros podemos ir ocupando poco a poco bueno también tenemos nuestro ajo lo vamos a ir cortando en moneditas así es de la forma en que tal vez yo lo llamo o lo podemos ir picando poquito a poco eso también va al gusto de ustedes el ajo o lo pueden poner primero lo pueden poner después eso también es imaginación y es gusto de cada quien también tenemos el romero el romero fresco también nos ayuda a nosotros bastante para que esto nos dé un sabor y aroma ustedes saben que en españa el romero crece silvestre por todos lados y forma unos jardines increíbles y preciosos bueno también tenemos nuestras aceitunitas estas aceitunitas vienen con anchoa pero ustedes también le pueden poner unas aceitunas con pimiento o con hueso como ustedes deseen también ahí es dependiendo el gusto de cada quien y 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 tenemos nuestras dos ramitas de apio si ustedes saben como desvenar el apio es quitándole un poquito o quebrándolos y de esa forma se le van a ir separando unas penas que tienen aquí horizontalmente son de este tipo estas como hilitos que se le logran ver aquí también hay algunas pero esta ya no tiene mucha porque se las he retirado pero todavía quedan unas dos que tres pero ya no son muy grandes de esa forma se pueden ir también retirándole las venas al apio porque a veces si usted le deja la vena al apio se siente la fibra y eso a veces a alguna gente le gusta a otra gente no le gusta y en mi caso no me es muy placer entero así que siempre trato de removérselas poquito a poco lo importante porque yo estoy poniendo el apio casi al final es porque a mi me gusta sentirle algo crunchy a esto algo con lo que nosotros vayamos a poder jugar ahora tenemos nosotros la salsa de tomate se la vamos a poner toda vamos a reservar nuestro platito y vamos a seguir mezclando nuestra cazuela ustedes también amigos si les gusta lo picante no les recomiendo que pongan chile de bote sino que pongan chile secos que va a ser lo mejor si ustedes también están cocinando con alguna salsa es porque el chile se va a empezar a hidratar y ahí va a empezar a desprender realmente el pH también nosotros acabamos de poner nuestra pasta de tomate esto porque también se lo estamos poniendo es porque nos va a ayudar también a generar un mejor sabor y un color más intenso en nuestra cazuela tenemos también un poquito de orégano y veanlo ustedes amigos como esto ya va tomando un mejor cuerpo esto huele completamente exquisito, fabuloso que esto es algo que perfectamente se puede hacer con familia así amigos a mi me gusta también un tanto el orégano pero no hay que ponerle mucho porque si usted le pone mucho orégano a la comida la puede llegar a ser amarga así que eso es una de las dificultades del orégano pero también es una como se puede llamar esto como una propiedad que a toda salsa roja o de tomate el orégano juega muy bien pero mientras tanto esto se termina de reposarse un poquito y de asentarse nosotros vamos a mandar saludos a nuestros televidentes veamos quienes son bueno amigos ya que está nuestra cazuela de camarones atrás de nosotros macerándose, cocinándose, terminando de reducirse vamos a aprovechar para mandar un caluroso saludos a nuestros televidentes y son Irma Rodríguez Jennifer Aguirre René Novoa María Luz Jobel y Morena Machuca muchísimas gracias por sintonizarnos bueno ya estamos casi por terminar nuestra receta vamos a poner nuestro plato pero antes el secreto primordial es que vamos a agregarle nuestro queso mozzarella a la cazuela se lo vamos a poner todo y si también tienen ustedes un poquito más de queso extra ustedes también lo pueden jugar le pueden poner queso parmesano le pueden poner queso manchego el queso que ustedes gusten yo prefiero ponerle queso mozzarella porque esto se va derritiendo poquito a poco y esto me va haciendo como una melcocha venganse acérquense amigos para que ustedes lo puedan ver de lo que yo les estoy diciendo vean como se me va haciendo ya toda la salsita como una melcocha de queso entonces esto es lo primordial de nuestra cazuela y es el secreto escondido de cualquier cazuela de maresco y ya con esto amigos y amigas yo les puedo asegurar que esto está de un sabor extremadamente cremoso y delicioso es una cazuela de camarones con salsa de tomate y nuestro pancito vamos a tomarlo y vamos a empezarle a ponerlo bien ordenadito sobre nuestro platito de esta forma a que nos quede bonito se nos mire perfecto ya hemos terminado con este pan ahora vamos a guardarlo y vean 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 y presten atención vamos a poner aceite de oliva sobre nuestro pan y el poquito de orégano que nos había quedado se lo vamos a poner encima al pan de esta forma y con una cuchara amigos y amigas vamos a tomar nuestra cazuelita y vamos a empezar a servirlo esto se acompaña bastante con pan y con una buena bebida refrescante bueno amigos y amigas sigan teniendo unas felices vacaciones espero que les haya gustado esta deliciosa receta de cazuela de camarones pórtense bien recuerden seguir disfrutando con moderación no se nos despeguen pórtense bien y nos vemos pronto y